La mañana de este martes 29 de agosto le dispararon a un hombre en la comunidad de Sacualpan, en Comala. Tras este ataque armado, se informó sobre la detención de tres personas por su presunta participación en este intento de homicidio. Así fue dado a conocer por parte de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, por lo que se montó un operativo interinstitucional en el que, además de las corporaciones estatales y federales, participaron las policías municipales de Comala y Villa de Álvarez. Como resultado, se logró la detención de tres personas y el aseguramiento de armas de fuego. Una de las personas detenidas es menor de edad. Dos de las personas detenidas están lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica. Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para el trámite legal correspondiente. Tras este hecho delictivo que sucedió a espaldas de la telesecundaria Gregorio Torres Quintero, las clases fueron suspendidas, derivado a que supuestamente una maestra tenía relación con este suceso. De acuerdo al informe de pobladores, los hechos ocurrieron alrededor de las ocho horas, minutos más tarde de lo ocurrido, los habitantes de la comunidad quemaron algunas pertenencias de una persona que según podría estar relacionada con temas de narcomenudeo y con la víctima baleada. Ante esto, los habitantes de la comunidad mencionaron a Meganoticias Colima, que van a esperar para analizar algunos puntos de acuerdo y medidas que se van a decidir. Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública y Cultura no ha enviado un comunicado para conocer su postura respecto al involucramiento de la docente que menciona a los pobladores. Lo que sí informaron fue que se activaron los protocolos de seguridad para salvaguardar la seguridad de la comunidad estudiantil y la suspensión de las clases. Carla Solorio, Meganoticias.